Mi nombre es Oscar Efraín Bocanegra y ahorita estamos coordinando el GED en español. Esa ecuación la vamos a trasladar. La Universidad Nacional Autónoma de México en San Antonio, Texas, es la primera sede extranjera que fue instalada en San Antonio, que tiene más de siete décadas al servicio de la comunidad hispana. Mi nombre es María Alejandrina Flores, vengo de Zapotlán de Jalisco, tengo 30 años aquí. Decidí regresar a tomar mis estudios porque se me hizo muy importante saber que estaba UNAM en San Antonio. Quiero para un futuro hacer algo diferente, para mi superación personal también. El GED es una certificación que se le hace al estudiante donde se puedan medir las habilidades y destrezas que tiene de una carrera de secundaria o bachillerato y que se le domina en este país el desarrollo educativo general, donde el estudiante no tiene que preocuparse por el nivel educativo que traiga, sino que a través de la escuela de la vida, de la experiencia, haya aprendido de las diferentes maneras de poder contestar las preguntas que en ese examen se requiere. Mi nombre es Nelvis Menchaca, vengo de Colombia. Tengo un año y cuatro meses que llegué a Estados Unidos. ¿Se entiende? Sí. Mi hijo está en la escuela y se me dificultaba mucho hacer las tareas con él. No le entendía absolutamente nada y eso me hacía sentir bastante mal. Y decidí entrar a validar mi bachillerato. La Universidad Nacional Autómona de México en San Antonio, Texas, apoya al estudiante hispano a que continúe sus estudios en este país. Con ello, motiva y alienta a que muchos de ellos vengan a esta institución a mejorar su calidad de vida preparándose en un país donde las oportunidades son bastantes, pero si no cuentan con la preparación adecuada, no logran el objetivo. Yo quiero obviamente ser una profesional, tener mi carrera más adelante, estudiar administración, que es lo que me gusta. Y claro, esta es una gran oportunidad que tengo ahorita al obtener el GED. Yo pondría como un trampolín para dar un brinco a donde yo quiera ir. Puedo ir a una escuela, llámese de maestra o cualquiera cosa que pueda hacer teniendo el GED, algo que me represente lo que yo tengo de estudio aquí en Estados Unidos. Me he dado cuenta que hay un nivel muy alto de analfabetismo aquí en San Antonio. Y vamos mujeres, ¿qué nos está pasando? No solamente somos para limpiar y cocinar, tenemos que salir adelante, estudiar, tenemos que crear una carrera, no importa la edad que tengas, nunca es tarde. Yo le diría a otras personas que quieren tener una oportunidad que lo logren, porque va a ser un cambio muy, muy radical en nuestras vidas. El saber que aunque ya tengo mis añitos, es importante saber sentarse en un cupitre y saber que puedo hacer algo más.